Música Este año 2014 han muerto más de 3.000 personas intentando cruzar las fronteras europeas. Este ha sido el año en el que hemos visto agentes de las fuerzas de seguridad disparar con pelotas de goma o con balas de fogueo a personas que estaban desarmadas. Ha sido el año de las imágenes de las vergonzosas e ilegales devoluciones sin caliente. El año de la tercera valla en Ceuta y Melilla. El año en el que los medios han creado el pánico constante por las avalanchas de subsaharianos. Desde AFI queremos resaltar que la discriminación a los migrantes también tiene lugar en realidades mucho más ocultas, que no aparecen en los telediarios, como la que tienen que sufrir cientos de inmigrantes que conviven en los centros de internamiento para extranjero. Verdaderos limpos legales que en la práctica funcionan como cárceles y a donde no llega la observación, la mirada de observadores extranjeros. Ser inmigrante en España supone tener que sobrevivir a la discriminación institucional. Las detenciones por perfil racial siguen existiendo y son una vulneración y una vergüenza contra la dignidad y contra los derechos humanos. Cabe recordar, por lo tanto, que la irregularidad es una situación que el migrante no busca, sino que por el contrario sufre, y que además no puede superar en el periodo breve de tiempo que la sociedad a la que ha llegado le impone. Entonces, ¿dónde están los culpables? Los culpables son múltiples. Por un lado es culpable el sistema global, que ha abierto a la puerta las fronteras al dinero y sin embargo las ha mantenido cerradas al flujo de personas. Por otro lado es culpable el Estado español, por supuesto, y las medidas que tiene, las cuales están orientadas a conservar una distinción de clases, donde el migrante como mucho puede desempeñar el papel de mano de obra barata, cuando no, el de simple estorbo social. Y es culpable también la sociedad en la que convivimos, que no ha conseguido desprenderse del miedo al diferente, que sigue suponiendo un peligro y una amenaza. En su divertido libro Diccionario de Barbarismos, el autor Andrés Newman, por cierto, una argentina fincada aquí en Madrid, definía a inmigrante como alguien del que desciendes o alguien que descenderá de ti. Es una bonita forma de expresar que nadie es ajeno a la migración, que todo el mundo es, de forma directa o indirecta, pues, producto de la migración, cuando no, la produce. Por ello insistimos, tenemos un grave problema de discriminación contra los migrantes y estamos muy equivocados si creemos que su suerte, la suerte de los migrantes, no tiene nada que ver con nuestra propia suerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Fondo de la Izquierda, el programa en el que cada dos semanas abordamos un tema desde una postura política y de izquierdas. Hoy vamos a hablar de la inmigración. Bienvenidos. Detenciones por perfil racial, vallas y concertinas, centros de internamiento, devoluciones express, son algunas de las formas en que se manifiesta el sistema discriminatorio que es el Estado español para muchos inmigrantes irregulares. Sus efectos, perpetuación de la injusticia, pobreza y en algunas ocasiones incluso la muerte. La política migratoria española, y tanto española como europea, se basa en dos pilares. Uno es que no entren y el otro es que se vayan. En el primer pilar, que sería que no entren, pues tenemos episodios, por ejemplo, como serían de las devoluciones ilegales, que se conocen mediáticamente como devoluciones en caliente y que son realmente expulsiones ilegales. Para aplicar el convenio con Marruecos, primero yo tengo que aplicar la legislación de extranjería. Si tú pudieras devolver en virtud de ese convenio a una persona por la vía de hecho, o sea, al margen de cualquier procedimiento, sin identificarle, sin darle la oportunidad de alegar si es un refugiado, si es una víctima de trata, si es un menor de edad, entonces ese convenio sería absolutamente inconstitucional y vulneraría el derecho comunitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora se está agotando bastante con vuelos macro que son también expulsados para determinados países. El gobierno estableció un pacto con Air Europa, que es parte de Globalia, de dos años, de 12 millones de euros para llevar a cabo estos vuelos. Son vuelos donde el protocolo de actuación para los policías recoge que no se puede bajo ningún caso matar a estas personas, quitarles la vida, pero imaginaos qué pueden hacer. Les ponen bridas en las manos, les ponen pelotas en la boca, les ponen mascarillas. Que nada impida que estas personas sean expulsadas. Como respuesta a unas preguntas parlamentarias, tenemos las siguientes cifras. Que en 2013, 4.726 expulsiones se practicaron desde los centros de internamiento de extranjeros, 2.798 expulsiones se practicaron desde prisiones y 6.462 expulsiones se practicaron desde comisaría. Se están potenciando lo que se ha dado en denominar expulsiones express, que son las expulsiones en comisaría en el plazo de 72 horas. Se han detectado prácticas policiales consistentes en llamar a esa persona a comisaría para que realice una gestión de su interés. Y una vez que llega a comisaría, se queda y ya es expulsada desde comisaría, prácticas de este tipo que algunas, como esta última que te he mencionado, pues han sido declaradas contrarias al convenio de derechos, el convenio de Europa por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las expulsiones express lo que significan es que una persona sale por la mañana a comprar el pan y desaparece. Y eso, pues en el caso de que fuera legal, desde luego sería absolutamente intolerable desde el punto de vista humano. Cuando tú eres, es requerida tu documentación por la policía, pues las personas que te rodean, la impresión que tienes es que tú has cometido algún delito, porque a nosotros, yo, a mí jamás me han pedido la documentación por la calle. Estas prácticas tienen una repercusión muy negativa en la esfera de esa persona, o sea, la angustia que supone que cada vez que sales a la calle puedes ser parado por la policía y pueden pedirte la documentación y pueden llevarte a comisaría y pueden llevarte en FIE. Al final es una práctica racista sin más, porque a quien se le va a pedir la documentación no es a la persona inmigrante irregular, no se le va a pedir a la persona de color, no se le va a pedir a la persona con rasgos latinos, etc. La apariencia contrasta con la realidad oscura que viven dentro estas personas. Es que se les priva de libertad por una mera falta administrativa. Condiciones, vacinamiento, cuando se acerca un vuelo y a veces cuando no se acerca. Falta de higiene, les quitan sus pertenencias personales hasta que salen de allí. Son tratados como un número. Parte de lo que sucede en los centros de internamiento se podría arreglar si la ley se aplicara. Por ejemplo, hay muchas personas que están ingresadas en los CIE que aplicando correctamente la ley no deberían ingresar en los CIE y no deberían ser expulsadas. Teóricamente, los juzgados de control del CIE de Aluche en concreto obligaron a que se avisara a las personas internas de que iban a ser expulsadas mínimo con 12 horas de antelación. Esto a veces ni siquiera se cumple, por tanto, la capacidad para decidir sobre tu destino es nula. Hay un abogado de la orden de expulsión y un abogado de la orden de internamiento. Son dos abogados distintos. Por tanto, la descoordinación y la capacidad para hacer algo frente a esa orden de expulsión y de internamiento es prácticamente nula. Estamos hablando de abogados de oficio que no tienen por qué estar sensibilizados con estos temas y muchas veces no saben ni los procedimientos que pueden seguir para defender a esta persona. Lo que hace es consolidar un modelo de gestión policial. El director del CIE es un policía, los máximos mandos son policías, quien decide si una persona debe ir al hospital es un policía y no una persona especializada. El director del centro tiene básicamente todos los poderes de gestión interna del CIE. Por tanto, él puede decidir si lleva a una persona al hospital, si le deja sin comer por mal comportamiento o si ese día no recibe visitas. Mirad las ordenanzas, ¿vale? No os pongáis a hacerlo porque os pueden tener en la cámara y eso sí que os lo puedo hacer también. Vale, vale. Vale. Yo no voy a hacer nada aquí. Bueno. Piensa que estas personas están aquí para ser expulsadas. Ni tan siquiera existe la teórica intención, por ejemplo, de las cárceles de reinsertar a esas personas. Obviamente, la legislación de extranjería es una legislación que permite expulsar, que permite segregar, que permite detener, que permite privar de libertad a personas por algo tan aleatorio como es el lugar donde han nacido. Lo que se puede hacer es dejar de atender a tanta militarización de las fronteras, prestar atención a las causas estructurales que llevan a estas personas a huir de la hambre y de la miseria y considerarles, en vez de como enemigos, como personas que necesitan protección. Algo tan difícil y tan valiente como es superar una situación irregular sin ocultarla. Esa es la apuesta de URO, un colectivo de estudiantes americanos que luchan y se organizan para dar dignidad a su situación. I am tired of hiding myself or feeling embarrassed about my status and having to tell people, you know, different stories, right? Why I cannot study abroad, why I do not drive, why do I have this job instead of that job, why did I come to this university, why I never applied for financial aid, you know, there's too many whys. There are two terms that people use when referring to undocumented people. Sometimes they call us undocumented, right, immigrants, and sometimes they call us illegal immigrants. When somebody is calling me illegal, I feel like I am being criminalized somehow or assume that I broke the law. URO is a very helpful organization. It makes me feel like I am welcome and that, you know, they are happy that I belong to this club and I am happy to be able to relate and talk to the rest of the club members. So URO means undocumented, resilient, and organized. And we came up with this name because we are undocumented students and we want people to be aware that there is a club that can provide help for other people who are undocumented or who can relate to our issues and stories. Resilient because we feel that there are many obstacles that we have faced, so we want to still move forward, use them not as a way to stop us from achieving our dreams, but as a way to empower us to keep moving forward and organize because we are trying to organize ourselves so that we can challenge, you know, the system whenever it is necessary. In Honduras, we usually think of the United States as Disney, you know, or like the movies from Hollywood. So my parents told us that we were coming to the United States so that we can go to Disney World. And when we got here, it was very different because my mom was always working and my father went back to Honduras because he needed to take care of my little sister. And that's when I realized that I was undocumented, that our visa had expired a long time ago. Friends were getting their driver's license. They were applying for jobs. And, you know, just being able to participate in after-school programs where they would get paid to participate in a club, such as a swimming club or basketball. And we couldn't. And only jobs that I could really look forward to were, like, cleaning jobs, being a waitress at a restaurant. And one of the main points about the club is to mentor high school students. So we want to target undocumented students who are still at the high school level because we feel that they have higher chances of dropping out of school or maybe not doing their best in school because they know that they might not be able to go to college. So we want to let them know that, yes, you should be getting the best grades you can get, volunteering, developing your skills so that you can go to college and that it is possible. Another of our points is to expand the financial resources for undocumented students. So we would like to create scholarships and do fundraisers and provide assistance to new students coming, at least, into this university for now. I decided to go to a university and study education because I feel like my experience in the bilingual program and in the regular classes was difficult. So I don't want students who come from other countries at a later age experience something like that again. What I like the most about the club is that I see how other people decide to speak up, that they are invisible but all of a sudden they feel comfortable to share their story, to share that they are undocumented. I grew up thinking I was an American. I grew up thinking or knowing I was Mexicana, but I didn't realize what it meant to be illegal, or as they say. So here I am, my name is Elizabeth and I'm undocumented. Making my status public is a risk, but I feel that we face that risk anywhere. Like if I was to get a stop by the police outside walking in the street, I would run the risk. Making myself public now puts me maybe at a higher risk, but now I feel like it is my responsibility to be honest, not only to them, but to myself. I am undocumented, I cannot change that status. I feel like I will always carry the title of being an undocumented person, even if I was to get papers, because I'm thinking that becoming a legal resident, right, wouldn't make me feel like I have achieved my dreams, right? I mean there's many stereotypes out there, and at the end I still have an accent, and at the end many of my family members are undocumented. So even if I was to become documented, I would always be able to relate and feel the pain that an undocumented person feels. The Alfonso Pond de hoy lo compartimos con Jorge y con Malera, dos jóvenes cuyas familias son originarias de Guinea Ecuatorial. Ellos se cuentan y nos cuentan cómo es su convivencia con los prejuicios raciales que conserva nuestra sociedad. Hola, soy Malera, tengo 24 años, soy estudiante de Derecho y sí, nació en Madrid. Buenas, soy Jorge, tengo 29 años, soy pedagogo y profesor de primaria y trabajo con chavales. Y sí, nació en Madrid. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mira, me han traído un hombre de color como yo. Un negrito, un molerito. Un molerito, ¿no? Un molerito, ¿no? Sí. Como mola cuando dicen de color, de color. De color. Tú eras el novio de tu clase, ¿no? Supongo. Sí, la gente siempre te empieza a tocar. Que si... ¡Hala cómo mola tal! O te cogen así las manos y te dicen ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala! ¿Por qué tienes todo aquí más blanco que esto otro? Cuando yo tenía 6, 7 años, me acuerdo que en el recreo a mi hermana mayor y a mí nos paraban. Nos hacían como entrevistas, los niños, para saber cómo era el pelo y tal. Hombre, ahora ya se ven más negros. Pero al principio sí que he chocado un poquito más. Bueno, eso es... Es cuando ves una serie de televisión que apenas salen negros y... O sea, no son el reflejo de la sociedad, ¿no? O los juguetes... Yo cuando voy a una juguetería, busco muñecos, no veo mucho muñecos. Sí, se supone que es el malo, entre comillas. Cuando la gente tiene miedo desconocido y, por ejemplo, cuando te montas en el metro y hay un asiento libre a la del tuyo, la gente como que se lo piensa mucho, se sienta mucho. Me han pasado muchas veces de noche de ir volviendo a casa, yo con miedo de que me pase algo y veo que la gente se aparta como si fuese... Sí, pero yo creo que eso no es lo peor. Lo peor es cuando ves que aparece de repente un coche de policía y dices, bueno, aquí ya hay polémica. Ya te van a parar, te van a empezar a pedir documentación, te van a dar dos veces la vuelta a tu carnet porque no les cuadra y ya te empiezan a registrar que de dónde vienes y preguntas que, por ejemplo, a otras personas no les ha quedado. Lo que dices, ¿no? Yo cuando veo un coche de policía me siento ya culpable, sé que no he hecho nada, que tengo mi DNI en el bolsillo, que no he cometido ningún delito, pero ya me pongo en el bolsillo. Ya me río, que me paran una vez al mes, dos veces al mes. Sí. Yo cuando bajé del avión en Barajas ya veía como la gente me miraba distinto y una de las primeras cosas que me pasó cuando bajé en Barajas con mi maleta fue que me paró un guardia civil para preguntarme de dónde venía y qué llevaba la maleta. Encajar alguien con tu perfil ha hecho algo malo. Claro, cuando el perfil es tan amplio como negro o árabe, pues claro que es mi perfil. Yo tengo un amiguete que es del barrio, juega conmigo a fútbol y tal de siempre y él es senegalés y no tiene papeles y demás y trabaja de mantero. Está de mantero en la puerta una hora nada más y siempre llega como todas las mañanas saca su manta, saca su cd, saca su charnel y demás y él dice que muchas veces viene la policía y que bueno, ahora le molestan menos porque son amigos entre comillas. Dice claro, me viene el policía y me dice me gusta este bolso para mi mujer, esto y esto, tú decides, o me lo das o me llevo todo y te multo. Dice entonces pues, dice prefiero dárselo, aunque a lo mejor pierda 30 o 40 euros, prefiero perder eso y poder seguir ganándome aquí lo poco que pueda sacar a que encima me quite todo, me multe y dice ¿cómo pago de una multa? Ya, sí, imposible. Dice, abusas del poder, pero claro, es con lo que nos toca lidiar. Lo más triste, ¿no? es que cuando tengamos hijos si los tenemos y si los tenemos aquí también... Todavía les preguntarán oye y tú, perdona, ¿de dónde eres? Cuando digan, yo de aquí, no, no, pero de aquí no, pero ¿y tus padres? No, mis padres también de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo que tus padres también de aquí? La respuesta que quieres cuando me preguntas de dónde soy es que te diga que no soy de aquí. Claro, claro. Porque es una pregunta totalmente encaminada a eso. ¿Y tú también has nacido aquí en España o...? Sí, Madrid, nací, sí. ¿Madrid? Sí, padre, mi familia tenía... Vine a cuatro días. O sea, que no hace tiempo también. Sí, 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 o sea, toda la vida. Tenían que volver ahí porque el corazón se lo pedía, ¿no? Es de dónde vienen. No como nosotros que no... somos un poco apátrida. A veces en falta, ¿no? Lo que tienen nuestros padres de tener un lugar en el que volver porque al final como hemos dicho lo hemos hablado antes, ¿no? Nosotros no somos de aquí porque no nos dejan ser de aquí y no somos de allí tampoco porque no nos dejan ser de allí. Y ese... ese sentimiento de no pertenencia a ningún sitio que teníamos los migrantes de segunda generación es un poco frustrante a veces. Que todos tenemos una etapa, bueno, en mi caso estuve una etapa en la que estás un poco desconcertado. Que dices tú aquí en España no soy considerado español pero fui a Guinea y la gente la gente aunque sea del mismo color y demás la gente se da cuenta de que no le da ir. Para ellos eres español porque tienes otras costumbres diferentes simplemente el andar entonces como que te chata que no terminas de encajar aquí pero tampoco terminas de encajar ahí. dices tú... Sí, es un sentimiento de pertenencia a ningún sitio. Sí, sí, sí. Dices tú, Madrid está lleno de negros pero luego vas a cualquier... en cualquier transporte público no... no vas a ver un... un taxista negro un control boom negro un maquinista negro un policía un bombero no... son cosas que no se suelen ver. también es un poco por... la imagen, ¿no? que se proyecta muchas veces este... las instituciones del estado de relacionar la... los inmigrantes con la... delincuencia o con la violencia y también en parte ayuda también mucho a ello los medios de comunicación pero no creo que va a ser muy difícil integrarnos mientras este... el estado se nos asocie con violencia o delincuencia en general y este los medios de comunicación hagan lo mismo, ¿no? tenemos que luchar contra ellos ser fuertes y... luchar contra ellos pero... es... es algo... inevitable. Contra las personas sí que todavía se le da mucha importancia a este blanco este el negro este el de tal este el de otro lado que no debería ser así nos deberíamos mirar por esta persona es buena y me hace sentir esto o esta persona es mala y me hace sentir esto no sé... el sol es amarillo no pasa nada, ¿sabes? jajajaja xD Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hasta luego.